Continuamos con la visita que realizó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Costa Rica, donde se reunió con el presidente Carlos Alvarado y los cancilleres del SICA, México y República Dominicana. Y también sostuvo una reunión bilateral con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Nuestra colega Cindy Regidor se encuentra en Costa Rica y nos tiene un reporte especial sobre esta cumbre regional. Hemos entrado de lleno a ver una agenda de temas que son importantes en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Costa Rica. Una relación de valores comunes, que es lo más importante. Los valores de la democracia, los valores de los derechos humanos, los valores del progreso, enfocado en las personas. La discusión ha ido en temas de agenda, donde el gran reto que tenemos por delante es esta relación basada en valores, en principios, esta relación estratégica, cómo la podemos llevar a un siguiente nivel de cooperación, tanto en el ámbito bilateral, en la región, así como en el ámbito multilateral. La buena gobernanza es fundamental para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del momento. Sin embargo, nos reunimos en un momento en que la democracia y los derechos humanos se ven socavados en muchas partes de la región. Vemos esto en la oración de la independencia judicial, las medidas represivas sobre medios independientes y ONG, la prohibición de oposición política y partidos políticos sean de derecha, izquierda, centro. Debemos trabajar con los demás países. Nosotros asumimos ese compromiso cuando adoptamos la Carta Democrática Interamericana. Debemos tener en cuenta que eso es lo que esperan sus ciudadanos, que los funcionarios públicos rindan cuentas al público y protejan sus derechos, que tengan elecciones libres e imparciales, que no usen su poder para castigar a sus críticos. Lo que nos gustaría ver es una renovación del compromiso de parte de todos los países que suscriben a la Carta Democrática Interamericana, de volver a comprometerse con sus principios, comprometerse de manera eficaz, porque son compromisos que cada uno ha hecho también con sus propios pueblos, acerca de la fortaleza de las instituciones democráticas, acerca de respetar el Estado de Derecho, a fin de garantizar que tengamos libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de criticar, porque lo que estamos observando en muchos sitios del mundo, incluida esta región, es un retroceso de esos principios básicos y de la democracia. Las sanciones tienen una finalidad, y esto es el promover la rendición de cuentas para aquellos que cometen abusos, violaciones de derechos humanos, socavan la democracia o cometen actos corruptos, y eso es lo que nosotros vemos en ambos países, Venezuela y Nicaragua. Siempre ha estado claro y siempre dijimos que las sanciones no son permanentes, las sanciones apuntan a generar cambios positivos en la conducta y las acciones del gobierno o de personas en particular. Y la eliminación de las sanciones siempre está disponible tanto para entidades, gobiernos particulares que tomen medidas considerables para restaurar el orden democrático, para aquellos que se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, para aquellos que hablen contra abusos cometidos por las autoridades. En lo que respecta al sufrimiento de los venezolanos o de los nicaragüenses, es que los gobiernos deben hacer lo correcto y abordar las inquietudes de sus pueblos y realmente respaldar la democracia, los derechos humanos y los valores que todos estos países asumieron. Por ejemplo, en la Carta Interamericana, esa es la respuesta. Cindy, ¿cuál ha sido el tema predominante de esta reunión que ha sostenido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con los cancilleres de Centroamérica y del SICA? La reunión que se llevó a cabo ayer, primero de junio, en horas de la tarde-noche, se centró sobre todo en temas de fortalecimiento de las instituciones democráticas, la cooperación para el acceso a vacunas contra la COVID-19 y la recuperación económica por la pandemia. Esos son los mensajes centrales que transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. El canciller Rodolfo Solano destacó que se trató de una conversación pragmática en las cuales se abordaron los temas prioritarios para ayudar a las poblaciones más vulnerables de los 60 millones que componen la región centroamericana. Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado que acompaña en este viaje al secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó esta mañana que se hizo también el llamado a elecciones justas y libres en el marco del 20 aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Este ha sido un mensaje reiterativo durante la visita de Blinken aquí a Costa Rica. La prioridad de la política estadounidense hacia la región en estos momentos pareciera estar enfocada hacia la migración de los centroamericanos del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. ¿Qué peso ha tenido esto en este encuentro? El mensaje se enmarca precisamente en eso, en cómo ayudar y atender a las causas estructurales de la migración de toda la región centroamericana. Estados Unidos dice a nosotros, nos interesa que los países centroamericanos tengan democracia, tengan derechos humanos, tengan instituciones sólidas, haya estado de derecho para que no se produzcan estos flujos migratorios masivos que van hacia Estados Unidos principalmente. Es el mensaje que posicionó también el secretario Blinken ayer después de la reunión que tuvo con el presidente Alvarado. Como decía, en tres ocasiones, en 40 minutos de intercambios con la prensa, mencionó el tema de la Carta Democrática Interamericana. Habló acerca de la importancia de que los gobiernos tengan elecciones libres, que respeten a la prensa independiente, que no usen su poder para castigar a los disidentes, a los partidos políticos opositores, que respeten la libertad de asociación. Para ellos, como gobierno del presidente Joe Biden, eso es importante, atender cuáles son esas causas estructurales que están causando que las poblaciones salgan de manera masiva de sus países hacia Estados Unidos. ¿Qué resonancia ha tenido la presencia del canciller Denis Moncada de Nicaragua en esta reunión? ¿Ha habido algún intercambio o se conoce algún intercambio de Moncada, ya sea con el secretario Blinken o con los representantes del gobierno de Costa Rica, de El Salvador o de otro gobierno? Sí, los medios oficiales en Nicaragua publican hoy que hubo una participación de una comitiva del régimen Ortega Murillo encabezada por el canciller Denis Moncada que asistió a la reunión de los representantes de los países miembros del SICA con el secretario Blinken aquí en Costa Rica. Hubo varios mensajes que transmitieron, pero uno de los que dejaron sentado fue la importancia o la necesidad de retirar las medidas unilaterales coercitivas de algunos estados contra Nicaragua. Se refieren a las sanciones que han impuesto países como Estados Unidos contra funcionarios y entidades leales al régimen por cometer abusos, violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Se supo además, según esa nota de prensa, que sí hubo un encuentro bilateral entre Moncada y Blinken. En esa reunión, según esa nota de prensa, Blinken dejó un mensaje. Queremos tener un diálogo fluido y abierto con Nicaragua, a lo que Moncada respondió. Nicaragua quiere una relación amistosa en respeto e igualdad soberana. Este último término es recurrente en los discursos del régimen Ortega Murillo en instancias internacionales cuando se le cuestiona o cuando otros estados le señalan por cometer violaciones de derechos humanos contra la población o bien la falta de democracia e institucionalidad en el país. Esto ocurrió por la noche. Luego, esta mañana de miércoles, el secretario Blinken se pronunció sobre lo ocurrido con Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial opositora, que ayer la Fiscalía solicitó se inhibiera por estar en medio de un proceso fabricado, de un supuesto delito de lavado de dinero relacionado con la Fundación Violeta Barrios. El secretario Blinken se pronunció por la mañana a través de su cuenta de Twitter diciendo la inhibición de esta líder opositora, lo que demuestra es que Ortega le tiene miedo o no quiere elecciones libres y que Nicaragua y los nicaragüenses merecen una democracia real. Después de ese pronunciamiento, los hechos escalaron, la policía allanó la vivienda de Chamorro y giró una orden de captura. Y en este momento todavía, en horas de la tarde, no había un pronunciamiento oficial o de seguimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ya el Departamento de Estado ha dicho en numerosas ocasiones que están preocupados por la situación de Nicaragua. La subsecretaria adjunta para asuntos de hemisferio occidental, Julie Chung, que también acompaña al secretario Blinken, dijo en días anteriores en una conferencia de prensa, a nosotros nos preocupa Nicaragua y estamos viendo cómo abordar la situación a través de la Organización de Estados Americanos. Al secretario Blinken le hicieron una pregunta específica sobre las sanciones que los gobiernos de Estados Unidos, la administración Trump antes y ahora bajo esta administración Biden, se mantienen contra altos funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua específicamente. ¿Qué se puede evaluar de la respuesta que dio el secretario Blinken? El secretario Blinken ha dicho que las sanciones no son la razón por la cual los venezolanos o los nicaragüenses están saliendo. La respuesta para evitar estos flujos migratorios masivos es que estos gobiernos devuelvan a sus poblaciones la democracia, los derechos humanos, que haya transparencia, que haya independencia de sus sistemas judiciales, que hayan oportunidades económicas. Dijo que sí, hay la posibilidad de que las sanciones sean eliminadas para estos funcionarios, entidades, que en el caso de que estas personas, estas entidades se separen de las violaciones de derechos humanos, que denuncien lo que están haciendo estos regímenes en sus países. Es decir, el mensaje es un mensaje de condicionar las sanciones a los resultados políticos, pero tampoco anunció nuevas sanciones frente a la crisis que está viviendo en estos momentos Nicaragua, particularmente. Esta reunión se da cuando en el país hay una escalada represiva, hay inhibiciones contra precandidatos a la presidencia de la República, hay alamientos y persecución contra la prensa. Así es. En realidad lo que podemos ver es que no hay un mensaje directo frontal como veíamos tal vez hace algunos años o de parte de la administración anterior de Donald Trump. En este caso desconocemos si están aplicando otro tipo de acciones diplomáticas, pero sí a manera de discurso público lo que hacen es hablar de condicionar el levantamiento de sanciones, como lo ha dicho, a que haya un mejoramiento de las situaciones en estos países. Y hablan en particular del tema de elecciones, porque no solamente en Nicaragua, sino también a nivel de la región están las elecciones en Honduras, también las de Costa Rica en febrero de 2022. Pero más allá no vemos ningún otro tipo de acción anunciada, por lo menos nuestras fuentes nos aseguran que podríamos esperar que Estados Unidos esté apoyando una nueva resolución en la organización de Estados americanos ahora que se venció el plazo para que el gobierno en Nicaragua implementara cambios electorales para garantizar unas elecciones libres y justas. ¿Quién lleva la voz cantante de la parte de Centroamérica en este diálogo con Estados Unidos? ¿El gobierno de Costa Rica, los representantes de El Salvador o el Triángulo Norte o los gobiernos extrarregionales, que serían México y República Dominicana? Yo pienso que el mensaje es que Costa Rica es un aliado fuerte en los objetivos prioritarios que tiene Estados Unidos en la región centroamericana, por lo menos en lo que tiene que ver con Nicaragua, que por la cercanía y los vínculos estrechos que hay entre ambos países, hablan mucho los mensajes de ambos representantes, el presidente Alvarado y Blinken, ha sido nosotros necesitamos en estos países fortalecer la democracia, los derechos humanos. Entonces me parece que Costa Rica es el aliado principal, pero por otro lado también vemos que Costa Rica tiene un mensaje que habla acerca de pragmatismo a la hora de atender estas situaciones. Gracias. Hace unas semanas antes de esta reunión existía también una expectativa sobre la presencia del tema de China en Centroamérica en esta reunión, dado las iniciativas que están promoviendo por un lado el presidente Bukele de El Salvador en sus tensiones con Estados Unidos de acercarse a China y promover grandes inversiones y proyectos, y por el otro lado Juan Orlando Hernández también. Y bueno, todo el mundo sabe que es una prioridad de Estados Unidos la competencia con China en América Latina y ahora también particularmente en Centroamérica. ¿Ha estado presente esa tensión en esta cumbre? Se habló, pero sobre todo en el marco de las vacunas. Hubo preguntas acerca de la donación que Estados Unidos hará a diferentes países que todavía no han anunciado de 80 millones de dosis. El secretario Blinken anunció que en las próximas dos semanas ellos van a anunciar cuál va a ser la distribución de esas 80 millones de dosis. Y sí dijo, recalcó que son donaciones que no tienen ningún compromiso político. Y le preguntaron al presidente Carlos Alvarado si habían recibido algún tipo de ofrecimiento por parte de China de vacunas contra la COVID-19 y sobre ese supuesto condicionamiento que puede estar haciendo China en la región. Y bueno, en el caso del presidente Alvarado, descartó que reciba algún tipo de donación a cambio de algún favor político. Y por otro lado, Estados Unidos hace ese énfasis en que ellos no van a condicionar esa ayuda. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.